Comienzas a aplicarte el pigmento negro que se llama carbón de baijuana en todo el ángulo del ojo en el párpado móvil luego te aplicas el pigmento mystique que es el gris dentro del párpado móvil debajo de la ceja te aplicas el iluminador de baijuana para resaltarla delineas el ojo con el lápiz baijuana en la parte superior e inferior y abajo del párpado móvil o sea en el párpado inferior te difuminas con el pigmento mystique luego te pones las pestañas postizas que te gusten usar y te aplicas la pestañina te haces las cejas con el producto de baijuana y por último te aplicas el rubor encima el iluminador te pintas los labios para estos labios de baijuana que se llama vega y por último sellas con un agua micelar